Fue la música, las porras, los gritos y la cercanía ciudadana lo que caracterizó el último adiós al gobernador Miguel Barbosa Huerta, tal y como caracterizó su vida. Barbosa Huerta regresó para su descanso eterno a su natal Tehuacán, la tierra que tanto amaba y que lo vio forjarse para ocupar importantes cargos públicos y políticos, el más significativo, sin duda, el que ocupó desde el 1 de agosto de 2019 al 13 de diciembre de 2022, el del gobernador de su estado, Puebla. Mismo que le permitió una cercanía con la ciudadanía, con múltiples sectores y que hoy se vio reflejada en diversas muestras de cariño y agradecimiento, desde cuadros hechos en su honor. Es un gesto de agradecimiento de parte de todos los compañeros, nos dio espacios gratis, nos apoyó con carpas, estanes. Hasta aquellos que interrumpieron por un momento sus responsabilidades cotidianas para despedirlo desde afuera de comercios, camellones y banquetas. Estamos acompañando como desde un principio, apoyamos nuestras autoridades y hasta el último momento, ¿verdad? El último recorrido del gobernador Miguel Barbosa Huerta por su ciudad comenzó minutos antes de las 11 de la mañana de este 15 de diciembre. El cortejo fúnebre y la carroza que trasladaba el féretro color caoba resaltaban ante el brillo de las flores blancas que llevaba encima y sin despegarse un solo segundo su siempre fiel compañera, la señora Rosario Orozco Caballero, que junto a sus hijos siempre mostró total entereza, prácticamente inexplicable, que se confortó cuadras después del brazo del gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Su familia, amigos y colaboradores más cercanos y entrañables también le acompañaron, entre la multitud que avanzaba sin dejar de gritar su nombre y consignas, tal y como lo hicieron. El 4 de diciembre en las calles de Puebla, en una marcha sin precedentes. Por casi media hora de trayecto, la profunda tristeza y la desolación que genera la muerte, se vieron rebasadas por la gratitud y el respeto que hasta en sus últimos minutos su pueblo le mostró, no solo a él, también a su familia y que sin dudarlo, extendían su mano para su esposa. Fue en el atrio de la Catedral de Tehuacán de la que el mismo mandatario gestionó su reconstrucción en 2017 en su faceta como senador, en donde el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y el obispo de Tehuacán recibieron su cuerpo y le dieron la bendición antes de concelebrar la misa de cuerpo presente. El último adiós al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, se llenó de un cómulo de emociones, de lo repentino de la muerte. Pero también de la certeza y el agradecimiento de aquellos actos que se quedarán en la memoria. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco.